Lo que había que hacer era, bueno, tengo una tecnología que no sé para qué me puede servir, pero yo lo que sí sé es que hace esto. Es decir, esta tecnología lo que hacía era que tú le apuntabas con la cámara y te daba información sobre, te pondría, estaba la posibilidad de que te deis información sobre eso o te llevas a un sitio donde puedes dar información. Martes 19. Sigue lloviendo, ahí decidió al final salir, porque no tenía pinta de esto que fuera a parar y no tenía una pegatina mágica que me dijera si iba a parar o no el tiempo. Hola, buenos días, estamos todos aquí Jesús, él es Jesús. Hola, chicos. Eh... Yo he contado, ¿cómo lo tengo? Hola. Y vamos a estar... Él y yo están dos semanas con vosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos hemos entregado estas cartas con las instrucciones recordatorias que podéis que van en el bolso, en la cartera, en vuestro cuartillo. Y pues nada, aquí tenéis el infómetro, aquí para el día de hoy, la primera actividad, ¿cómo ocurreis que utilicéis el infómetro? ¿Cuál es la actividad que consiste en qué vehículos es el autobús? Estos son dos días desde el autobús, bueno, dos horas desde el autobús y el tren. Y lo que iréis a hacer es pagar gustos a estos autobús, es precisamente el infómetro. Buenos días. Bueno, como podréis observar, estoy en el autobús. ¿Y el móvil de día? ¿Qué talla es? Puedo crear un esquema a partir de los mismos, para hacerlo como resumen. ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto nos costará el billete? Si el tren viene contra el tren también, 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 ... el estudio de la página, que es un bello. ¿Se podría servir para hacernos una vida? ¿Sería un sitio donde pudiéramos basarnos todos los emotivos? en la página de Crecio, ¿no? Así que, bueno, este momento lo que se ha acudido y nada, espero que se me ha venido un poquito más a lo largo del día. Y quiero decir que creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, chicos. Un beso. Gracias a todos ustedes que estáis bastante chulos. Nos interesa mucho vuestra participación, así que, tener buen día. Hasta luego. Hasta luego. Así que una terapia mágica que te dijera cuánto tiempo queda de espera, o bien hace cuánto tiempo pasó, sería bastante bueno en esta situación. Realmente lo que está en el diseño conceptual, es decir, todavía no está generado el producto, pero lo que dicen no exactamente lo que hay que hacer, pero si tienen a ti líneas por dónde ir, tanto si juntas y ves, encuentras un patrón sobre los temas que van tratando entre ellos como las posibles utilidades que tienen. Es decir, lo importante de esto es que ellos son también parte del proceso en cuanto a lanzar un poco por dónde podría ir la solución. Esta gente lo que está haciendo, lo que creamos es una comunidad online en la cual le damos unas herramientas y la gente, como todos los días se le pide que dices en algo, oye, pues ya no piensan, no piensan, no piensan. Son metodologías que se llaman como diarios de uso, y también abajo en una tarea. Pues lo que hacía, los vídeos por eso tienen esa calidad, dependiendo del móvil que tenían los chavales, se grababan a ellos, a la UDI que está en el coche con el novio, solo a las ocho de la tarde, o sea, como que se metían mucho en el tema, y lo que dicen, bueno, pues tú, desde el punto de vista de la emoción, vas viendo desde el punto de vista del diseño, vas viendo para qué te pueden utilizar, para qué te pueden utilizar. Tú puedes utilizar para orientar tu producto, desde el punto de vista del diseño, o para ver qué tiene más sentido. Te puedes utilizar para que, mira, ahora mismo esto, que tiene más sentido, luego en las cosas que podremos tampoco a dónde van a ir, y entonces se incorporan en el proceso más temprano. Lo que temprano ahora, y esto me asciende un poco más, sigue hacia el mundo diseño de servicios. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es, oye, tengo un cacharro, que lo que me hace es que la gente pueda escanear los productos, un supermercado, una gran superficie, y la gente pueda hacer como un auto, o sea, un autocajero. Tú lo vas, es como lo que tiene Ikea, como lo que tiene la VNAC, pero en móvil, que lo pueden llevar, es el cacharro, este, que se llama Excadib, y entonces eso era. Esto es una cosa muy curiosa, pero sobre todo, teniendo esto en mente, porque esto era, oye, quiero mejorar la ergonomía del cacharro, quiero ver el tema de interfaz, y demás, de mente, recomendaciones, cuatro eran de eso. O sea, el cacharro estaba perfecto como interfaz. ¿Por qué? Porque lo que decía el señor Ramos. Es decir, eso es escaneación, no tiene nada, o sea, es quitado su perfil, nada de publicidad, no sé qué, pero funcionaba perfecto. Lo que le pasaba era otro tipo de cosas, pero a nosotros no las pidieron. Lo que pasa es que es imposible con esta metodología, o sea, con esta aproximación, decir, bueno, si es que no, esto le pasan cosas alrededor del producto. Bueno, pues entonces lo que hicimos fue, ¿dónde están? Es que quién sabe. Pues la gente comenzó utilizando, ¡pum! París. París, que es donde no lo tenía, porque la idea es que vendría a España. Entonces ahí, lo que se quería era localizar, lo que se dice localizar, es adecuar un producto a otro mercado. Bueno, en este caso sería el mercado de España, a ver qué pasa, pero como que en primeras alguien dice, es que a lo mejor el cacharro está mal. Bueno, lo primero que vemos, entonces esto son fotos directamente de esas dos o tres jornadas yendo al supermercado y hablando con la gente, comprando nosotros también, un poco metiéndote en el día a día. Y es importante, por eso digo que con el día de hoy en día es que tú puedes romper la metodología que tienes que conocer algo. la herramienta puede hacer lo que quieras con ella, pero una de las cosas que aquí nosotros hicimos es, lo primero que hicimos es esto, con una profesora de compra, ¿cómo se compra? Pues entras, ¿no? Entras en el supermercado, entonces hay cosas que son muy obvias, pero aquí se tienen que ver un poco. Lo que hicimos es atomizar la experiencia. Tú entras, seleccionas, luego vas a comprar, luego almacenas, ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta, entonces esos son los momentos en los cuales dividimos la experiencia y hay cosas muy básicas que se pueden ver, por ejemplo, esta persona aquí se le escurría. Se le escurre el cacharro cuando lo deja para hacer cualquier cosa. Ya no es el cacharro en sí, es lo que le agarra un relojando. ¿Vale? Entonces ya, es la primera cosa que ves con una foto y con una observación. Bien. El resultado, ahora voy a entrar en el detalle, esto es un, lo que le llaman el blueprint, o también puede ser un web user journey, ¿qué es esto? Está dimitido en secciones porque es suscripción al servicio, porque si no te suscribes no puedes utilizarlo. Claro, porque ahí te suscribes, el cacharro te lo puede llevar, o una cosa que tenía en el cacharro cuando te lo vives a casa, aquello hacía un ruido que tenías que devolverlo. O sea, que no hizo esto bien ni sentido porque, bueno, usted esto, que yo esto, no sé, me parece que tú te quitaba poco a poco hasta que llega un momento en que es insoportable y tú lo tienes que llevar. El que diseñó eso, pues, pues bien. Entonces, lo que hicimos fue dividirlo y entonces lo que veis es las acciones que hace el usuario, que lo sería el user journey, luego hay una serie de recomendaciones sobre en esos momentos y se identifican, lo que veis que tiene como un trueno o un rayo, como un relámpago, o mejor. Sería donde hay problemas, hemos detectado problemas. A partir de ahí se hacen recomendaciones. Son recomendaciones de uso y cosas que no son de uso, pero influyen en el servicio. Este aquí no es el cacharro, pero es que aquí esto es la señalética, que no tiene nada que ver con el cacharro, porque el cliente no sabía este tipo de cosas y por otro lado son los asistentes.